Bueno, aquí estoy de nuevo. Tal y como me había comprometido con vosotros, os voy a contar cuáles son, en función de la experiencia que he tenido en estas últimas décadas, trabajando con distintas organizaciones, las cinco claves que yo considero que tenéis que tener mucho cuidado cuando diseñáis, cuando mejoráis y cuando desplegáis un sistema de gestión del desempeño. En primer lugar, tened cuidado, aseguraos siempre de que el sistema es manejable, que no representa ningún reto excesivo de manejo, de entendimiento de los conceptos que maneja, del cumplimiento de los diferentes pasos de sus procesos, de manera que cualquier profesional de la organización, dentro del contexto de trabajo que tiene en el día a día, va a poder usarlo y le va a resultar cómodo, eficaz y útil. Cuando complicamos demasiado las cosas o trabajamos en modo laboratorio, las personas de recursos humanos y los directivos, a veces terminamos definiendo conceptos y pasos que son demasiado complejos, que no son realistas y terminamos pagándolo a los pocos meses porque las personas abandonas, se olvidan del sistema o incluso activamente luchan contra él. Así que asegúrate que todo lo que diseñes en el sistema sea fácil de manejar y reporte una utilidad a los roles que están participando en él. En segundo lugar, como te comentaba, que sea útil. Imagina que escoges una persona cualquiera, un profesional dentro de tu organización, por ejemplo, un mando intermedio, un manager, y le preguntarás unos meses pasados en lanzamiento del sistema, en qué ha mejorado su desarrollo profesional, su día a día, gracias al sistema de gestión del desempeño, qué es lo que te diría, que le ayuda a gestionar el desempeño de las personas, que su equipo está más cohesionado, que le es más fácil entender la relación entre la estrategia de la organización y los objetivos y expectativas que hay con respecto a su equipo, bueno, aunque sea una cosa, pero a cada uno de los interlocutores de los roles que hemos establecido en el sistema, se les tendría que ocurrir alguna ventaja, alguna utilidad del esfuerzo de implantación que han realizado. A veces esas ventajas tardan en llegar o que se les ocurra a las personas, y tendremos que ser un poco más directivos haciendo esas preguntas, esas encuestas. Normalmente hay una serie de ventajas que hemos fijado en el diseño de nuestro sistema que esperamos que pasados tres o seis meses las personas perciban. Bueno, pues preguntemos de manera directa y concreta sobre ello, si perciben que realmente en su día a día se consolidan esas ventajas. Si vemos que presentan demasiadas reticencias es que algo estamos haciendo mal y le tendremos que dar una nueva vuelta de tuerca y agradecer ese feedback que nos están dando. En tercer lugar, entendemos que hay una relación entre la estrategia de la organización y el desarrollo profesional, las expectativas o compromisos a las que, gracias al sistema, las personas están explícitamente mencionando que están trabajando por ellas. Bueno, aquí no solamente los managers, las personas, sino también los directivos tienen un papel muy importante para ver si pasados unos meses del lanzamiento del sistema perciben que las personas están más preparadas para ejecutar la estrategia porque el sistema de gestión del desempeño les está ayudando a entender qué es más o menos importante. Si escogemos alguna de las competencias clave de la organización, como la orientación al cliente, podríamos tener incluso evidencias de que el sistema de gestión del desempeño está proporcionando avances, por ejemplo, en que las propuestas que realizamos a los clientes están más alineadas con lo que para la organización es importante. Si tardamos menos en hacer llegar la información clave desde el nivel directivo de la empresa a los niveles que están mano a mano con los clientes, si reducimos las inconformidades, si mejoramos la satisfacción de esos clientes, valoremos si realmente el sistema de gestión del desempeño al final está sirviendo para eso, porque el sistema de gestión del desempeño no es un invento de las personas que estamos cerca del director de Recursos Humanos o del director de Desarrollo del Talento, sino algo que nos tiene que servir a medio y largo plazo para que la empresa sea más sostenible, más rentable y sea un sitio donde apetezca más trabajar en él. En cuarto lugar, y para esto nos puede servir bastante lo que llamábamos el comité de seguimiento o de coordinación del propio sistema, que es estar seguro de que el sistema es equitativo, que a todas las personas, que a todos los profesionales, independientemente del área en la que están en la organización o el manager directo que tengan, el sistema está consiguiendo aportarles una serie de ventajas o bien están reduciendo los inconvenientes o problemas que tenían antes. Si por lo que sea hay una división de la empresa que se siente peor atendida o en la que estás viendo que hay ciertos aspectos que no se cumplen relacionados con el despliegue del sistema, es que no estamos siendo equitativos. Tened mucho cuidado con eso porque ciertas partes de la empresa pueden entender que el sistema de gestión del desempeño está beneficiando a parte de la empresa pero no a ellos. Por eso, yo suelo decir que hasta pasados dos años aproximadamente no sabemos si el sistema de gestión del desempeño está aportando todo lo que pensábamos que iba a aportar a la organización. Recordad, en este aspecto, que había ciertos efectos o consecuencias del sistema relacionados con la selección interna, con la formación, con los programas de desarrollo, los programas de desarrollo directivo, la remuneración, la movilidad, para los cuales el sistema de gestión del desempeño era la piedra angular que les daba información sobre cómo realizarlo. Normalmente, cuando esos efectos no ocurren con las mismas ventajas o beneficios en las distintas partes de la empresa o en los distintos niveles, es que el sistema no está todavía del todo ajustado. Y, finalmente, esto es un aspecto que muchas veces se termina viendo en los estudios de clima social, ya sean cualitativos o cuantitativos, o en el ambiente generado en la empresa y la ausencia de conflictos. Es si el sistema es motivador. Es decir, imagínate que pudieras haber hecho una foto a la empresa seis meses antes de la implantación del sistema y un año después. ¿Realmente entiendes que la implicación de las personas, en términos generales, ha mejorado? ¿Y ha mejorado en qué? ¿Les resultan más atractivos los programas de formación? ¿Hay mayor relación o hay una mayor apreciación de calidad en la forma de dirigir los equipos? ¿Los managers se encuentran más a gustos, más guiados a la hora de realizar un seguimiento de las personas del equipo? ¿Se entiende que hay una mayor justicia o equidad en las promociones y en la movilidad dentro de la empresa? ¿Se han superado algunos problemas relacionados con la equidad en la remuneración variable? Bueno, todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra marca de empleador o con nuestro clima social es a los que estoy aludiendo en este caso. Y para los cuales tenemos que tener indicios claros de que el sistema de gestión del desempeño ha ayudado a impulsarlos. No se te olvide, si tienes cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aportación, cualquier experiencia que nos quieras contar, házmelos llegar para que de esa manera también enriquezcamos este vídeo con todas las experiencias que vosotros también habéis tenido en estos últimos tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!